En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Si, mis hermanos, hemos hablado de la vida nueva que da el Espíritu, soplo de Dios. Hemos hablado de la libertad que da el Espíritu, como nos libera del nudo de la esclavitud. El nudo de la esclavitud, ¿cuál es? Que cuando uno no sabe realmente para qué es la vida, uno termina atrapado por el momento, atrapado por la moda, atrapado por el placer, el placer temporal. Y eso lo atrapa a uno. O si no, uno queda en la esclavitud de la ley. ¿En qué consiste la esclavitud de la ley? Consiste en que uno sabe cómo debería ser, pero no encuentra la fuerza interior para llegar allá. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu llega a mi mente y me revela que yo soy Hijo del Eterno Padre. Llega a mi mente y me revela los tesoros de la herencia que Cristo ganó para mí con el sacrificio de la cruz. Me ilumina así el valor que tengo, el valor que tiene cada día de mi vida, el valor que tiene cada minuto de mi existencia. Pero además, el Espíritu no solo llega a mi entendimiento para iluminarlo, el Espíritu llega también a mi corazón. Y con la efusión de su amor, me da fuerza, me da perseverancia, me da alegría. Y así el Espíritu me hace libre. ¿Libre para qué? Libre para dos cosas, que son amar y servir. Ahí está. Ahora vamos a dar un paso más en nuestra reflexión. Nuestra iglesia necesita hombres y mujeres de Espíritu. Hombres y mujeres de Espíritu. Esta vez vamos a explicar este tema por contraste. ¿Qué quiere decir por contraste? Quiere decir que vamos a explicar lo que sucede cuando no conocemos los dones del Espíritu. Lo que sucede cuando no hemos sido tocados por la gracia del Espíritu. En concreto, vamos a hablar de cuatro, cuatro grandes obras que hace el Espíritu Santo. Obras que son muy conocidas en la Renovación Carismática. Este congreso se celebra en los 50 años de la Renovación Carismática. 50. Entonces, cuatro grandes obras que hace el Espíritu. Obras que seguramente las hemos conocido en nuestros grupos de oración. Obras que cuando faltan, ya vamos a ver lo que pasa. ¿Qué pasa cuando no están? Empezamos a mencionar las cuatro. Espíritu de sanación. ¿Qué pasa cuando no tenemos experiencia de sanación y queremos trabajar en la iglesia? Segundo, espíritu de discernimiento. ¿Qué pasa cuando falta discernimiento? Cuando no hay verdadero discernimiento y queremos servir en la iglesia. Ese es el segundo. Tercero, espíritu misionero. Que nos envía, como quiere el Papa Francisco, a las periferias. Salir de nosotros mismos. El Papa nos dice, iglesia en salida. ¿Qué pasa cuando falta ese espíritu misionero? Y el último, espíritu de santidad. Entonces repito, espíritu de sanación, sanación y liberación. Ahí incluimos la liberación. Espíritu de sanación y liberación. Ese es el primero. Segundo, espíritu de discernimiento. Tercero, espíritu misionero. Y cuarto, espíritu de santidad y adoración. ¿Cómo suelen vivir los carismáticos estos dones? La sanación la conocemos muy bien. El Señor ha regalado dones de sanación precioso. Sanación física. Sanación emocional. Sanación de las heridas. Sanación intergeneracional. Liberación. Así se vive en la renovación carismática. Espíritu de discernimiento. Tan importante para guiarnos en medio de tantas corrientes y tantas confusiones que hay en nuestra época. Muy necesario. Aprender a discernir los nuevos carismas. Aprender a discernir el paso de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿Qué es del ser humano? ¿Qué tal vez viene del enemigo malo? Hay que tener discernimiento. Y el discernimiento siempre separa esas tres cosas. ¿Qué viene de Dios? ¿Qué viene del ser humano? ¿Qué viene del enemigo? Hay que tenerlo así bien clarito. Espíritu de discernimiento. Luego, necesitamos espíritu misionero para salir de nosotros mismos. En la renovación, esto se vivió con mucha fuerza. Creo que tenemos que renovarlo hoy. Hay que renovar la renovación. Porque hubo un tiempo hermoso en el que se fundaron muchos grupos de oración. Muchos. De manera que, por ejemplo, en Asunción, prácticamente todos los decanatos tienen sus grupos de oración. Y tienen su presencia de la renovación carismática. Espíritu de santidad y de adoración. ¿Qué se expresa en qué? En el gusto, por la alabanza. En el gusto, por la adoración. En el gusto, por la contemplación. Gusto. Fíjate la palabra que utilizo. No es simplemente el deber. Es el gusto. El gusto. Es que te gusta estar con Jesús. Es que te gusta gastarle tiempo al Señor. Es que te gusta componerle canciones a Él. Es que te gusta hacerle una poesía. Es que te gusta perder tiempo, entre comillas. Que no es perdido, es ganado. Perder tiempo. Simplemente frente al Santísimo para decirle, aquí estoy y te amo. Espíritu de adoración, que a veces llena nuestra boca con alabanzas. Con el hermoso don de lenguas, por ejemplo. No es una obligación. No es la única señal. Quizás no es la más importante, por supuesto. Pero es un don muy bello. Muy, muy bello. Y muchas personas han tenido experiencia del don de lenguas. O sea que estas cuatro experiencias, las vamos a llamar así, las hemos tenido en la renovación. Sanación y liberación. Discernimiento. Espíritu misionero. Y adoración. Alabanza. Espíritu de santidad. Espíritu de santidad. Bueno. Con esa claridad y sobre esa base, ahora hagámonos una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona va a servir en la iglesia y quizás no tiene estas experiencias? ¿Qué pasa cuando uno va a trabajar por Cristo y por la iglesia y no tiene esta clase de experiencias? ¿Qué puede pasar? Eso es lo que yo te voy a contar ahora. ¿Qué puede pasar? Entonces, vamos a empezar uno por uno. El primero es sanación y liberación. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene experiencia de sanación, de liberación y trabaja en las obras de la iglesia? ¿Qué es trabajar en las obras de la iglesia? Grupos, catequesis, clases de religión, empleo, por ejemplo, en una parroquia o en la diócesis, colaboración en un evento. Todo esto es trabajar en la iglesia y por la iglesia. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene experiencia de sanación y de liberación y entra en esa clase de obras? ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Nuestra Santa Iglesia Católica está habitada, regida por quien es su cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que la iglesia tiene la plenitud de los medios de salvación. Y por eso se dice con toda verdad que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Alma de la iglesia. Bellísimo. Todo eso es verdad. Pero la misma iglesia que está llena de esa gracia del Espíritu y que está regida por su cabeza que es Cristo, es iglesia que está hecha por seres humanos imperfectos. Que por consiguiente nos cansamos. Que por consiguiente somos incoherentes. Que por consiguiente nos herimos, nos lastimamos los unos a los otros. Que por consiguiente estamos sujetos a ser hipersensibles. A veces somos hipersensibles. Nos duelen las cosas. Nos duelen profundamente. Ay, ay, todo le duele a uno. Es natural. Al ser humano le duelen las cosas. Si tú vas a caminar, si tú vas a salir en una larga caminata por el campo, lo normal es que alguna vez te tropieces con una piedra. Es normal. Si tú vas en una larga caminata por el campo, es normal que en un momento dado tengas sed. Si tú vas en una larga caminata por el campo, es normal que quizás algún animalito te pique. Quizás, que se yo, una avispa, un mosquito, una pulga, una abeja. En una larga caminata por el campo, todas esas cosas pueden pasar. La vida cristiana es una larga caminata por el campo. Y por consiguiente, nos tropezamos unos con otros, nos cansamos, nos caemos, sentimos sed, nos sentimos insuficientes, algunas veces nos devolvemos. Todo eso nos pasa. Es normal. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene estas experiencias de sanación, de liberación? ¿Qué pasa con esa persona? Lo que pasa es, que cuando llegan esas decepciones, ¿qué crees que hace esta persona? ¿Qué le pasa a esa persona cuando llegan esas situaciones? Que entonces, se escandaliza. Entonces, se duele. Entonces, se enreda. Se enreda. Se vuelve un nudo. Se complica. Yo con eso no puedo. Se desanima. Se devuelve. En un caso grave, se va. Se va. Cuando una persona no tiene experiencia de sanación, es como una persona que tiene la piel demasiado fina, demasiado delgada, todo le duele, todo le talla, ya no aguanta. No resiste. Tú te has dado cuenta, que en el cuerpo humano, cada parte de nuestra piel se va adaptando de una determinada forma. Por ejemplo, la mayor parte de nosotros, los seres humanos, que tenemos que caminar todos los días, tenemos la piel de la planta del pie, más bien gruesa. Incluso, quizás, algunos, quizás, si uno tuviera la piel de la planta del pie tan sensible como tenemos, por ejemplo, los labios, o los párpados. imagínate si uno podría caminar ay, 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 todo te duele, todo te duele una parte muy sensible de la piel humana son los labios imagínate que la piel de la planta de tus pies fuera como la piel de tus labios no, 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 no podría caminar, todo le dolería, todo sería pero la piel de la planta del pie se ha adaptado con una cierta resistencia es una comparación muy elemental, muy infantil, pero sirve entonces que le pasa a una persona que no tiene capacidad de sanación es como una persona que tiene la piel demasiado fina, demasiado delgada todo le duele, todo se escandaliza entra en un grupo, le saludan bien le cantan te damos la bienvenida, te damos la bienvenida que bonito, me cantaron, me quisieron, aquí se ve que la gente es cariñosa es especial voy a volver la otra semana para que me vuelvan a cantar pero cuando llega la otra semana ya no le cantaron entonces ya le dolió, ay, ya no me cantan ya no me cantaron y en cambio si le cantaron a mi prima, claro que llegó la prima por primera vez a mí no me cantaron a ella sí a mí no, ella sí a ella sí le dieron abrazo a mí no me dieron abrazo me dolió estoy sentido el primer día todo el mundo me saludaba ahora nadie me saluda nadie me saluda el mismo el director del grupo la directora del grupo que el primer día se acercó me preguntó por mi familia ahora ya no me preguntó nada ya no le importe a nadie ya pasé como cualquier cosa eso que se llama tener la piel demasiado fina y todo le duele a uno claro que el ejemplo que estoy dando es ridículo pocas personas de verdad se preocuparían tanto por algo de eso pero es que yo pongo el ejemplo ridículo para que te des cuenta lo que le pasa a uno a veces con una caricatura con una exageración se entienden mejor las cosas entonces esta persona empieza a sentir dolor por muchas cosas y sabes por qué uno se vuelve tan sensible sabes por qué porque la mayor parte de nosotros tenemos grandes carencias afectivas grandes carencias emocionales y cuando una persona tiene una gran carencia también tiene una gran sensibilidad la persona que tiene una gran carencia es una persona que necesariamente tiene sus ojos muy atentos haz de cuenta como el que lleva un camino largo por el campo y tiene mucha sed el que tiene muchísima sed y llega a una casa y le dan agua a los demás pero no le dan agua a él imagínate como lo siente porque tiene mucha sed cuando uno no ha tenido experiencia de sanación cuando uno no ha sido verdaderamente sanado profundamente sanado intensamente sanado y amado uno es hipersensible ¿por qué? porque le falta muchísimo amor muchas personas también en nuestro tiempo son personas que en la casa han crecido sin mucha atención ese es el problema número uno de la juventud hoy demasiada soledad demasiada antes las familias tenían más hijos y los mismos hermanos hasta cierto punto se acompañaban y se ayudaban ahora los papás dicen tendremos por ahí un hijo si acaso dos y no se dan cuenta que tener un solo hijo es tener un solitario un niño en soledad y eso es cruel para el niño muy cruel entonces muchos niños llegan a la casa no hay nadie solo hay el televisor solo hay el internet solo hay el chat eso es lo único que hay no hay papá no hay mamá no hay con quien hablar muchas personas tienen una gran soledad acumulada muchas personas tienen un vacío de papá un vacío grande de amor de papá un vacío grande de amor de mamá entonces que pasa que cuando yo llego a un grupo de la iglesia con un gran amor una gran deficiencia de amor de papá que le pasa a una persona cuando tiene una gran deficiencia de amor que empieza a buscar reemplazos entonces que pasa yo llego a un grupo parroquial no un grupo de oración o de oración o de no oración un grupo de la parroquia y tengo una gran deficiencia de amor paterno y resulta que la persona que dirige es un hombre bien preparado es un hombre inteligente tal vez es el mismo sacerdote y que pasa que este hombre de alguna manera yo lo empiezo a mirar como mi papá y para mi es como mi papá pero como es mi papá yo quiero que me trate como un hijo entonces uno empieza a asignarle papeles a las personas entonces esta señora que me saludó usted va a ser mi mamá quedó asignada como mi mamá entonces yo ya espero que esa señora actúe conmigo como que ella fuera mi mamá este señor que está allá entonces va a ser como mi hermano el hijo que no tuve ese va a ser usted usted va a ser el hijo el hijito chiquito con sentido mi mamá las carencias que uno trae son las asignaciones que uno hace a las otras personas entonces uno empieza es decirme ahí está mi tía ahí está mi otra tía ahí está mi cuñada ahí está mi primo ahí está mi mejor amigo cuanto mayores son los vacíos de las personas más numerosas son las asignaciones que hacen pero cual es el gran peligro de las asignaciones por ejemplo quien dije que era mi mamá usted no usted mi mamá de como usted va a ser mi mamá pero usted no sabía usted hasta ahora no sabía que iba a ser mi mamá no tenía ni idea como usted va a ser mi mamá pero usted no sabía usted no me trata a mí como hijo tal vez usted es mucho más cariñosa con una hija que es ella entonces que empiezo a sentir yo y todo esto sucede sin que uno se dé cuenta de una manera inconsciente yo empiezo a sentir a esa señora yo digo y porque ella si la quiere y a mi no me quiere y ella si y a mi no y empiezan los celos y de donde salieron los celos de que yo en mi mente por la carencia que yo tengo le asigné a ella un papel que ni ella sabe usted ahora es mi mamá y ella no sabe por consiguiente usted no le quita tiempo a mi mamá no es que mi mamá es para mi usted cree que esta historia yo sé que esta historia le parece ridícula a mucha gente pero es que esto pasa esto pasa porque las personas tienen sus carencias y por eso las personas somos posesivas y por eso las personas queremos que los otros no nos fallen no solo se dan historias de posesividad y de exclusivismo también se dan otras historias por ejemplo yo soy una persona que ha tenido muchos fracasos en la vida puse un negocio hace unos años puse un negocio que yo pensé que iba a salir muy bien era un negocio de tapas para volcanes puse un negocio yo dije hombre el gran negocio en el planeta tierra son tapas para volcanes en que país no hay volcanes casi todos los países tienen volcanes entonces yo pongo un negocio de tapas para volcanes vendo tapas para volcanes y me hago millonario pero mi negocio fracasó después empecé a hacer una maestría hice una maestría muy costosa en maternidad de gallinas pero era tan cara que no pude terminar la maestría entonces fracasé en la maestría después entonces hice otro curso otro curso distinto ese otro curso se llamaba curso de monociclo sobre cuerda un monociclo es una rueda cierto que tiene un asiento entonces yo estuve tratando de probar el monociclo sobre cuerda y resulta que lo único que gané fue una fractura del fémur fracasé en el monociclo con todos esos fracasos yo entro a un grupo de oración y en el grupo de oración no había quien tocara la guitarra y resulta que yo algo toco la guitarra entonces empecé a tocar la guitarra y tocando la guitarra me di cuenta que podía prestar un servicio y me di cuenta que entonces la gente me agradecía me admiraba y me quería estas son historias entonces que le pasa a la persona que la persona siente que el único lugar donde si ha sido importante es en el grupo de la iglesia porque ahí si me ponen cuidado porque ahí si soy alguien porque ahí si dirijo la enseñanza porque ahí si toco la guitarra y uno empieza entonces a darle una gran importancia a esa guitarra y uno es feliz cuando uno toca la guitarra y se luce y se luce y todos miran como yo toco la guitarra alabaré 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 y todo el mundo feliz porque yo estoy tocando mi guitarra y no me doy cuenta que yo ya no estoy tocando tanto la guitarra para el señor sino porque ahora siento que la gente si me pone cuidado al fin pude tener éxito en algo yo soy el de la guitarra todo muy bien hasta que llegó Ernesto quien es Ernesto otro muchacho que resulta que ese no es un improvisado como yo en la guitarra Ernesto es que juega con la guitarra es que la hace hablar es que es un monumento es que ese señor ese si es un artista y cuando llega Ernesto con su guitarra entonces que siento yo me desplazaron ya no soy importante ustedes creen que estas historias que les estoy diciendo son tonterías pero estas cosas son las que marcan los grupos mira yo he visto yo he visto religiosos sacerdotes pelear por una oficina por una oficina ¿por qué? porque usted sabe que el sacerdote renuncia a muchas cosas muchas y el problema de tantas renuncias es que hay momentos en que el sacerdote también se apega a ciertas cosas por ejemplo a un trabajo a un oficio a una oficina esta es mi oficina yo con mucho trabajo logré la decanatura de la universidad entonces yo llegué a la decanatura y ahora me quieren quitar mi decanatura y yo he visto sacerdotes peleando porque usted no va a quedarse con esta decanatura que me costó tanto llegar a mi ¿qué es eso? todo eso se llama falta de sanación falta de experiencia del amor de Dios si ese sacerdote que pelea por una oficina por un computador si ese sacerdote que pelea por tener ese puesto si ese que pelea por ser el de la guitarra si ese que pelea para que usted sea mi mamá si los que están peleando por esas cosas tuvieran la experiencia sobre abundante del amor de Dios jamás pelearíamos por esas cosas si el de la guitarra si el de los dones si el de la predicación si el que llegó nuevo al grupo si el sacerdote tuvieran verdaderamente experiencia abundante te digo mejor sobreabundante del amor de Dios jamás pelearíamos por esas cosas ¿qué quiere decir? que necesitamos pedirle al Señor danos experiencias abundantes sobreabundantes sobre sobreabundantes del amor de Dios porque en la medida en que uno está sano uno mira con tranquilidad que quieran a otra persona cuando uno está sano uno mira con tranquilidad que otra persona surja cuando uno está sano uno presta un servicio cuando puede prestarlo y se hace a un lado cuando se va se tiene que hacer a un lado cuando uno está sano uno es libre para que la iglesia le diga mira te necesito en otra parte pero es que yo llevo tantos años he trabajado tanto para llegar a esta decanatura y ahora me van a quitar mi oficina ahora me van a quitar la rectoría ahora me van a quitar el vicariato ahora me van a quitar lo mío no el que está sano está libre está disponible escriba esa frase así no escriba más en esta tarde escriba eso el que está sano está libre y está disponible eso no se le puede olvidar a usted y por falta de sanación no somos libres y por falta de sanación no estamos disponibles y la iglesia necesita disponibilidad por eso necesitamos hombres y mujeres con una experiencia profunda del espíritu para que tener hombres y mujeres que están sanos y como están sanos están libres y como están libres están disponibles eso es lo que necesitamos cuando la gente no está disponible mira es una dificultad es algo tan complicado mira puedes prestar un servicio aquí no sé no yo creo que no yo no voy a poder no es que es que me tocaría trabajar con fulano y tal yo no me entiendo bien con ese es que ahí me queda muy lejos de donde yo quiero estar es que ese no es el camino de ascenso de carrera que yo estoy haciendo no somos libres por eso la experiencia de sanación y de liberación es indispensable por eso la iglesia necesita hombres y mujeres de espíritu y de espíritu lo estamos traduciendo hoy en cuatro cosas las cuatro cosas cuáles son la primera se llama sanación y liberación y si no tenemos esa sanación y si no tenemos esa liberación entonces somos esclavos de la hipersensibilidad somos esclavos de los celos estamos amarrados a este puesto a este lugar cuantas veces nos sucede que una persona la llaman para colaborar mira tu puedes ayudar en la mesa directiva de tal grupo de tal asociación de tal cofradía de tal decanato en fin tantas cosas puedes ayudar con mucho gusto y mientras la persona esta en la mesa directiva ayuda ayuda pero le acabo su tiempo bueno ya terminaste tu tiempo ahora da un paso a un lado ahora viene otro viene que viene otro ya ya no sigo yo no ya no sigues tu viene otro ahora tu baja como es ese verbo como fue que dijiste baja baja estaba arriba baja bajar me toca bajar no entiende la persona no entiende la persona no entiende por eso nosotros tuvimos en Colombia un presidente que dejó de ser presidente pero como si siguiera siendo presidente y ahí sigue y ahí sigue dando instrucciones y ahí sigue y sigue y sigue porque hay gente que entiende de subir pero no entiende de bajar eso que es falta de sanación una persona sana en su corazón una persona sana en su emocionalidad sabe que hoy me llaman a servir en una mesa directiva bendito sea Dios presto el servicio terminaste permiso sigo me quito ya está porque mi valor no me lo da mi lugar mi valor no me lo da mi oficio mi valor no me lo da mi oficina mi valor no me lo da el poder mi valor me lo da quien el que me dijo tan valioso eres para mi como la sangre de mi hijo Jesucristo ese es el que me da mi valor mi valor no depende de que yo esté visible o invisible mi valor no depende de que yo mande o de que yo obedezca mi valor no depende de que esté en el centro o esté en la periferia mi valor no depende de si mi labor todo el mundo la aplaude y reconoce o nadie la reconoce mi valor de quien depende mi valor depende del que me considero tan valioso que dio por precio de mi salvación la sangre de su hijo el verdadero carismático sabe eso el verdadero carismático sabe en donde está su valor y si mi valor está en la sangre preciosa de Jesucristo ese valor nadie me lo quita que hoy me veo bien mañana no me veo perfecto que hoy me aplauden si mañana no me aplauden esa es la vida de todos ustedes creen que este servidor que les está hablando va a durar mucho tiempo solo Dios lo sabe solo Dios lo sabe si este servidor va a durar o no va a durar tanto tiempo no se puede gracias amén puede haber un accidente puede venir una enfermedad y en cualquier caso vendrá que la vejez entonces llegará un momento en el que el médico por ejemplo le dice a fray Nelson mire esa viajadera suya se le acaba y ya fray Nelson ya no puede viajar más entonces le toca quedarse a vivir en Asunción o tal vez en otro sitio no sabemos entonces se acabaron los viajes pero es que mi valor no puede depender ni de los aplausos ni de los viajes ni de los lugares hay momentos en que la gente mire esto es muy bonito ay venir aquí a Asunción esto es muy bonito la gente tan cariñosa todo el mundo te junta las manos para ahí la bendición y uno se siente así medio papa la bendición para ahí la bendición la bendición para aquí la bendición para allá uno se siente así ya casi así un poquito medio papa se siente uno pero llega el momento en el que se acabó el país llega un momento en el que el país está por allá arrinconado en una habitación quedó paralítico quedó enfermo está en agonía se acabó el país y allá no va a llegar la gente a decir paí la bendición no ya los de Asunción dirán bueno ya ese se acabó ahora que venga otro predicador así funciona el mundo la gente lo va a recordar a uno algunos lo recordarán a uno con cariño algunos recordarán con cariño te acuerdas del padre ese como era que se llamaba había un padre me acuerdo de un padre como era que se llamaba como era como era empieza la edad de las castañuelas como era que se llamaba había un padre si yo me acuerdo te acuerdas un padrecito un padrecito que venía y que hablaba y gritaba y no se que ese como era yo no me acuerdo como se llamaba pero si si y que le pasó a ese padre no eso parece que se murió y ya lo enterraron y que pasará vendrá otro padre y ya está la persona que está sana sabe que así funcionan las cosas uno presta un servicio dura un tiempo y después sale sale el mismo Jesús lo dijo por lo menos en dos ocasiones que dijo Jesús hoy y mañana trabajo pasado mañana llego a mi final lo dijo lo dijo Jesús hoy y mañana trabajo pasado mañana llego a mi final él sabía él tenía su momento y salía y en la cena en la última cena en la conversación que tuvo fíjate lo que dice a los discípulos os conviene que yo me vaya eso es un organismo un corazón sano sano eso es un corazón sano conviene que yo me vaya uno tiene que saber que tiene su momento y que pasa y vivirlo con paz hace poco hace poco es exactamente ayer ayer en mi familia estábamos recordando el hecho de que un 7 de julio murió mi mamá hace 7 años tantos recuerdos bellos que yo tengo mi mamacita un recuerdo solo les cuento uno para que ustedes vean lo que es una mujer sana estaba yo en casa con ella y le pregunté por hacerle un poco de conversación le pregunté mamá si tú pudieras devolverte en el tiempo que edad a que edad te gustaría retornar se quedó pensando un momento y dijo sabes yo creo que yo no me devolvería a nada cada etapa la viví de un modo tan completo yo no tengo que devolverme esa es una persona sana no tengo que devolverme en cambio la persona que todavía tiene cuentas pendientes descompensaciones vacíos heridas traumas siempre es una persona que está mirando al pasado si yo pudiera volver al pasado si yo pudiera volver a ese momento en el que el cura me preguntó aceptas a fulano por esposo y le pregunta uno y usted por qué quiere devolverse a ese momento cierto porque dice me quiero devolver a ese momento y por qué entonces ella mira que el esposo está al lado y dice yo no puedo causar la tercera guerra mundial entonces dice no para decir ese sí con más convicción ve entonces dése cuenta dése cuenta que la persona herida siempre es una persona esclavizada del vacío que tiene del pasado lo que le hizo falta en el pasado el papá que no tuvo la mamá que no tuvo el esposo que falló la amiga que traicionó la iglesia necesita personas sanas personas que no se están devolviendo al pasado personas que no están llevándole las cuentas a otros personas que están libres de celotipia personas que están libres para aceptar cargos y para soltar los cargos o sea que en este momento la libero a usted de ser mi mamá ya puede dejar de ser mi mamá ya queda tranquila entonces la persona que está con vacíos con heridas con carencias siempre le está asignando usted tiene que ser usted tiene que ser y usted tiene que ser y usted no me haga sombra a mí y usted no me estorbe a mí y usted no me no se ponga a mi camino y usted no me daña el caminado esa es la persona que está herida necesitamos personas sanas personas liberadas personas que tengan experiencia de abundantísimo amor luego luego dijimos se necesita también discernimiento ay esto cuanta faltas pero toneladas de discernimiento ay Jesús yo como te dijera todo el discernimiento que necesitamos en la santa iglesia tanto solo le voy a dar dos ejemplos yo no entiendo no entiendo como hay personas que se dicen católicas se dicen y sin embargo sueltan frases como esta frases como esta bueno pero al fin y al cabo si un ateo es buena persona que más da como sueltas tú esa frase tú sabes lo que significa la palabra ateo ateo quiere decir que niega la existencia de Dios si niega la existencia de Dios niega la verdad de la escritura niega la esperanza del cielo niega la posibilidad de los milagros niega el camino de la santidad no vamos a tener aquí amargura ni guerra contra los ateos pero uno tiene que tener presente que un ateo es una persona que está suprimiendo el don de la esperanza eso lo digo no para atacar al ateo sino para que nos demos cuenta la miseria del ateísmo entonces hay tanto católico que anda metido en un ateísmo práctico es decir creen que ser buena persona es únicamente ocuparse de las cosas materiales es decir si un ateo es bueno para ellos significa un ateo que ayuda materialmente por ejemplo a los pobres claro hay ateos que ayudan materialmente a los pobres hay ateos que pueden dar dinero para causas humanitarias interesantes y bonitas eso está bien de parte de ellos yo no estoy criticando eso pero mi punto cual es mi punto es que esa persona con su palabra con su testimonio está negando la posibilidad la posibilidad del amor de Dios manifiesto en Cristo si al pobre yo no le he dado a Cristo si al que tiene necesidad yo no le he entregado el tesoro de Cristo si que lo he dejado muy pobre algún alivio por supuesto es darle un alimento algún alivio es darle una manta algún alivio es darle agua potable pero todo eso acabará pronto como acaba la vida humana el que no da el tesoro de Cristo ha dado muy poco demasiado poco demasiado demasiado poco yo no entiendo como hay católicos que no no comprenden no comprenden lo que significa dar a Cristo tú te das cuenta de que el que da a Cristo da algo para toda la eternidad para siempre para siempre si tú das agua potable está muy bien y tenemos que dar agua potable y tenemos que trabajar en programas humanitarios de acuerdo si tú das una manta al que tiene frío está muy bien si tú das alimento al que tiene hambre está muy bien todo eso lo manda el evangelio ese es el mínimo del mínimo eso es lo que significa Mateo 25 Mateo 25 eso de que tuve hambre y me disteis de comer lo que quiere decir es que si no has dado ni siquiera el mínimo que vienes a decir hermano claro el mínimo del mínimo es eso el mínimo del mínimo del mínimo pero dar el mínimo es tan poquito tú te das cuenta lo que significa no dar el regalo de Cristo tú te das cuenta lo que significa negar el regalo de Cristo al que no lo conoce tú te das cuenta lo que eso significa muchos católicos no entienden esto yo no entiendo ese discernimiento esa falta de discernimiento de ellos luego hay otros católicos que mezclan todo con todo no le ven problema a la masonería no le ven problema a las sectas no le ven problema a la nueva era no le ven problema al yoga no le ven problema a nada revuelven todo con todo dime como va a avanzar la evangelización así dime como va a avanzar la evangelización que claridad la que tienen los santos apóstoles cuando dicen como dijo el apóstol San Pedro no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos por allá había una canción carismática vieja que decía eso no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Él como es que la gente no tiene ese discernimiento quiere decir que yo tengo que tener rabia fastidio distancia o amargura con un ateo claro que no yo aprecio que la persona está haciendo por lo menos algo algo pero el que deja sin Cristo a los demás ay que miseria que miseria será que hemos perdido la fe en la eternidad será que se nos ha olvidado que toda esta vida humana es solamente un prólogo un prólogo solamente eso es verdad que el Papa insiste mucho en esas obras humanitarias como un mínimo como un comienzo como un comienzo pero mucha gente no se da cuenta de lo que esto es no se da cuenta ahí es donde yo me ahí es donde yo percibo que muchísimas personas no tienen discernimiento y por eso revuelven todo con todo donde pones tú tu esperanza donde pones tú tu alegría que falta de formación que falta de claridad que hay en tantas personas sobre todo hay tres palabras para los que están tomando sus apuntes como este señor acuérdese que usted es mi hermano mayor lo tengo asignado de hermano mayor apariente eso es mire tres palabras que están muy confundidas hoy la palabra tolerancia esa palabra es terrible porque tolerancia que se volvió admitir todo todo sobre todo en materia afectiva y sexual admitir todo eso se volvió tolerancia oiga y hay tanto católico que no tiene discernimiento para esto no lo tienen no lo tienen para que te digo mentira no lo tienen otra palabra que está terrible terrible muy parecida a la anterior la palabra discriminación o sea todo el que no tenga la tolerancia que ellos llaman tolerancia ya tú eres un discriminador tú estás discriminando tú estás excluyendo ya tú no eres y luego una tercera palabra que tristemente es de las palabras más bellas de la biblia pero está mal entendida la palabra misericordia mucha gente entiende la palabra misericordia como que yo tengo que acoger 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 pero eso está bien solo que la misericordia en la biblia no es solamente la acogida cristo no se limitó a acoger al pecador le cambió la vida al pecador y eso también lo hizo con el mismo amor con el que acogió o sea que cristo acoge con misericordia pero cristo transforma con misericordia entonces hay tres palabras que los católicos de hoy no saben casi discernir la palabra tolerancia la palabra discriminación y la palabra misericordia y hay unas confusiones terribles si no empezamos seriamente a formarnos en esas palabras vamos a resultar siendo cómplices de los poderes de este mundo que quieren a toda costa que nosotros le abramos espacio a la agenda que ellos traen al propósito político económico y de dominación que ellos traen hay que tener cuidado con esas tres palabras ya se las aprendió la palabra tolerancia la palabra discriminación y la palabra misericordia tres palabras muy mal entendidas y hay mucho católico que no se da cuenta de esto y mucho católico que piensa que únicamente basta con ser bueno desde el punto de vista económico material y físico y Cristo que y el amor de Cristo que y el valor de la sangre de Cristo que y el poder del espíritu que eso no importa eso no vale eso no lo dio con tanto amor el señor eso a nadie le duele hay mucho católico al que eso no le duele y como no le duele nos dedicamos todos a esa falsa tolerancia para que no nos llamen discriminadores ni excluyentes bueno tercero dijimos que el espíritu santo nos hace misioneros sin la experiencia del espíritu lo típico del católico es que lo típico del católico yo no le hago mal a nadie como yo no le hago mal a nadie quiere decir que yo soy que bueno yo soy bueno no le hago mal a nadie a nadie le hago mal y no nos damos cuenta en lo cual también hay una gran falta de discernimiento que una cosa es no ser malo y otra cosa es ser bueno Cristo no nos mandó discípulos acuérdense no le hagan mal a nadie eso no fue lo que dijo Cristo que fue lo que el dijo que dijo vayan eso vayan vayan salgan prediquen lo que yo les digo al oído gritenlo desde las terrazas vayan vayan salgan en camino poneros en camino vamos salir pero el católico hoy no el católico es no yo aquí únicamente en mi grupo yo únicamente aquí cómodo en mi comunidad aquí nos llevamos reuniendo desde cuando se están reuniendo pues le cuento una cosa padre aquí fue el segundo lugar en el planeta tierra donde se cantó alabaré desde que salió alabaré aquí nos estamos reuniendo entonces grupos de oración que se vuelven clubes cerrados grupos parroquiales que se vuelven clubes cerrados así no puede ser lo nuestro siempre tiene que ser salir el espíritu santo nos hace misioneros por eso hay que tener mucho cuidado con los grupos supuestamente católicos que se vuelven cerrados y en esto quiero destacar el gran peligro de los grupos llamados juveniles porque en Colombia tenemos la historia chistosa de algunos grupos juveniles cuando empezó el grupo juvenil tenía muchachos y muchachas entre los 17 y los 24 años de edad empezó el grupo juvenil unos años después tenían hombres y mujeres entre los 27 y los 34 años el grupo juvenil luego el grupo juvenil tiene gente entre los 37 y los 44 luego el grupo juvenil tiene gente entre los 57 y los 64 el grupo juvenil y a medida que se van muriendo entonces va quedando el grupo juvenil tú eres del grupo juvenil sí, yo soy del grupo juvenil grupos juveniles cerrados cuidado con los grupos cerrados para una actividad puntual quizás es bueno convocar a los jóvenes pero cuidado con los grupos cerrados de niños, de jóvenes, de hombres, de mujeres de los inteligentes porque nadie hace el grupo de los brutos a ver, reunámonos los brutos aquí cuidado con los elitismos elitismos nos reunimos nosotros yo he conocido grupos así a ver vamos a reunirnos los empresarios empresarios cristianos entonces que pasa que el señor que embola los zapatos que lustra los zapatos no puede entrar en el grupo de los empresarios nosotros somos empresarios cristianos católicos renovados aquí nosotras quienes somos nosotras somos las hijas bonitas y mimadas de los empresarios católicos todas cuál es la característica solo pueden pertenecer aquí las chicas que pesen menos de 56 kilos tienen que ser bonitas y operadas si no, no pueden pertenecer al grupo entonces nos van volviendo élites élites y las élites nunca son misioneras porque las élites se inventaron para protegerse a sí mismas y en el grupo juvenil no pueden entrar los adultos porque los adultos son gente que no nos comprende y no pueden entrar los niños porque los niños los niños son muy ruidosos y tampoco nos entienden entonces nos volvemos cerrados acostúmbrense toda comunidad genuinamente cristiana y católica tiene que ser amplia acogedora y misionera si no, no es posible y eso lo da el espíritu y donde no está el espíritu uno anda siempre buscando a los que piensen como yo a los que sean tan bonitos como yo a ver por favor levantar la mano a los que sean bonitos como yo entonces ven uy varios levantaron la mano a los que levantaron la mano tengo que decirles por favor levanten su estándar ustedes son más bonitos todavía entonces mire y la última ¿cuál era? la santidad no nos ha llamado el Señor a una vida de mediocridad el Señor nos ha llamado a una vida de adoración el Señor nos ha llamado a una vida de qué? adoración a una vida de santidad a una vida de experiencia fuerte firme constante gozosa del amor de Dios por favor carismáticos no perdamos eso la alabanza el gusto por la alabanza por la adoración por el canto enamorate enamorado enamorado de Jesús enamorado tenemos que ser enamorados de Jesús enamorado prepárese para cantar esa por favor ahorita la tenemos que cantar cuando termine la predicación que ya casi termina tenemos que ser los enamorados de Jesús los fascinados por Jesús porque de ahí brota todo y el que no tiene esa experiencia se limita a qué? a portarse bien pero que nos enseña el Papa Benedicto la religión católica la religión cristiana no se limita a ser un código de conducta es el fruto de un encuentro con Jesucristo autor y consumador de la gracia amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria 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 al Espíritu Santo